¿Qué ha pasado tanto tiempo? He pasado tanto tiempo y que en definitiva, si contamos, son casi 4 años haciendo la movida en el Sub Underground. Por esta noche tenemos el enorme presión, pero no es para mí. A los que aún no conocen, él tocaba en una banda, para mí muy importante, en la década del 90, que se llamaba La Muñeca. Y nada, es un humor cerrarte con nosotros. Después, bueno, tenemos a una herramienta. César Julio, ¿sí? César Julio. César Julio. Y por último el ente, así que arrancamos también con Seba Wolf. ¡Vamos! En los fondos, arrancamos mucho con Eduardo Fulmini. ¿Ese fue fue acá, ¿verdad? Sí, la verdad. Ahí está, ahí está. Está muy difuso. Yo no veo nada, ¿eh? Ahí no veo nada. Te meto Santana Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.